El Salvador está a punto de ganarle la guerra a las pandillas. Las medidas empleadas en el combate de grupos criminales han permitido capturar a más de 36.000 pandilleros, armas, vehículos, entre otros ilícitos incautados. Según el diputado José Urbina, esta es la batalla del siglo para el país. La batalla contra el crimen es la monumental batalla, es la batalla del siglo para El Salvador, porque vivimos cautivos, presos por tantas décadas de un cáncer, de una plaga, que había prosperado ante la mirada cómplice de gobiernos anteriores. El parlamentario explicó que los grupos terroristas son el mal heredado por gobiernos de ARENA y del FMLN, ya que nunca se ejecutó una estrategia tan exitosa como el Plan Control Territorial. En las cárceles era el centro del crimen, eran universidades del crimen. Desde ahí mantenían en su sobra el pueblo, desde ahí extorsionaban, porque el Estado le facilitaba comunicación, prácticamente le facilitaba cualquier operación criminal. A estos partidos minoritarios se suman organismos y comunidad internacional que busca tener injerencia en las medidas tomadas, las cuales cuentan con el respaldo de los salvadoreños. Es el pueblo el que ha tomado la historia entre sus manos y quiere que este cambio, que ya comenzó, no se detenga. Y en la totalidad de encuestas de opinión, cuando se le consulta al pueblo sobre cada medida que ha tomado el presidente, en estos tres años, el pueblo está de acuerdo. Las acciones tomadas le han valido a El Salvador para salir de la lista de los países más violentos del mundo, al reducir el cometimiento de delitos como homicidios, extorsión, hurto, entre otros. Edgar García, Noticiero El Salvador.